Ya están aquí, cuidado con ellos, una de las agrupaciones más poderosas hoy por hoy, en la lucha libre mexicana, son los guerreros laguneros, gran guerrero, vaya fortaleza de tipo, euforia, el coloso de la laguna, capitaneados por el luchador de otro nivel, último guerrero, los rivales, Marco Corleone, águila italiana, Matei ven haciendo su presentación aquí directamente de ROH, directamente al RIM Poblano, y complementando el equipo ni más ni menos que el Depredador Volador Junior, sálvese quien pueda, esta batalla va a estar de alarido a través de 52MX con los guerreros del RIM. Amigos aficionados, tenemos para ustedes una lucha de corte internacional, desde Puebla de Los Ángeles, el mundo espectacular de la lucha libre, para todos ustedes, vamos a ver hacia dónde se inclina la balanza. Amigos aficionados, aquí estamos, esta es la primera caída para todos ustedes, desde Puebla, Matt Taylor enfrenta el gran guerrero. El hombre que se presenta directamente de la empresa ROH, RIM of Honor, aquí en Puebla de Los Ángeles, enfrentando a un renovadísimo gran guerrero, el hermanito chulo, buena imagen de este gran guerrero, se ve más agresivo Miguel Hinares, le sienta bien esta nueva imagen. Bueno, pues aquí lo tenemos en acción, frente al hombre de los Estados Unidos del norteamericano, Matt Taylor, aquí nos vamos acercando a este cuadrilácero, por historia y tradición, muy cerca de un aniversario más, este inmueble, y ahí está, Cedez, Matt Taylor, frente al gran guerrero, esto molesta, fue como una humillación ahí para el lagunero, molesta mucho al último guerrero, y a euforia, empiezan a calentarse los ánimos, protesta el último guerrero, y bueno, pues ahí el referente en turno los envía a sus respectivas esquinas. Será una excelente oportunidad nuevamente, amigos que nos siguen en esa transmisión desde Puebla de los Ángeles, ver frente a frente al último guerrero, con Matt Taylor, en homenaje a dos leyendas, vaya confrontación que dieron, pero antes de llegar a ese momento, aquí aparece el gran guerrero, que ha crecido enormidades en todos los aspectos, enfrentando al importado, una de las figuras principales, de la empresa ROH Ring of Honor, ahí está, llevándoselo a la lona, empezando con el llaveo contra llaveo, calando al importado, que sale bien librado hasta el momento, muy atento la bestia negra, vamos a ver qué hace, Matt Taylor, y ven presentándose por vez primera, en este escenario, con muchísima, muchísima jerarquía e historia, muy atento el último guerrero, ni qué decir también del coloso de la laguna euforia, vean nada más, cómo no se deja impresionar, por la jerarquía de su enemigo, el gran guerrero, se lo lleva la lona, Matt Haven, demostrando buena técnica, sabedor también, de lo que es, la lucha a ras de lona, vamos a ver sus alcances, ahora que lo están empleando a fondo, principalmente el gran guerrero, y más adelante, los otros guerreros laguneros, está derribando ahí, el gran guerrero, buscando someterlo, ni qué decir también de la tensión, que está mostrando Marco Corleone, gran amigo, dentro y fuera de los cuadriláteros, de Matt Haven, y volador ni qué decir, acostumbrado a alternar, con las grandes figuras, él es una estrella, es un depredador, así es efectivamente, y bueno pues, nada para nadie, ahí los dos luchadores, mostrando sus alcances, tanto el gran guerrero, como Matt Haven, ahí, refiere irse a sus respectivas esquinas, y vamos a tener, a los capitanes, a Volador Junior, y a este que es, el último guerrero, luchador de otro nivel, un último guerrero, que fue infernal, que fue también, bueno pues, un guerrero del infierno, un guerrero de la Atlántida, y un guerrero lagunero, vaya asociaciones, vaya grupos, en los que ha estado, este último guerrero, y hasta un guerrero negro, con Atlantis, y el 440 negro casa, y efectivamente, ahí lo tenemos, bueno pues, frente a frente, este, Volador Junior, Marco Corleone, aparece, el águila italiana, las damas enloquecen, cuando aparece Marco Corleone, y enfrente Euphoria, bueno pues esto molesta, al gigante de Torreón, un candado al cuerpo, aplicado ahora por Euphoria, y Marco Corleone, ya no se des, un rival difícil, dada su estatura, el peso, las características físicas, hasta que aparece, luchador de otro nivel, y Euphoria se molesta, pues sobrebate, y ven vaya impacto, que le acomodó Euphoria, y Marco Corleone, ahí lo llevan, de lado a lado, la sacadilla, y preparan, el tormento final, estos guerreros laguneros, que toman ya, el mando de las acciones, como auténtico mariscal, este, último guerrero, dirigiendo, a estos guerreros laguneros, ahora van sobre Volador, ya humillaron, ya pisotearon, a Marco Corleone, y van sobre el depredador, y también sobre Matt Daven, haciéndole pagar, derecho de Pearson, lo ponen, por supuesto, en posición, de la periquera, quien va a ser el ejecutor, el gran guerrero, hermanito chulo, volar, partiendo en dos, a Matt Daven, sintiendo el rigor, de los guerreros laguneros, ya lo sintió, en carne propia, frente a frente, con el último guerrero, ahora, con sus socios también, chequen ahí, con la mezcla y la repetición, como parten en dos, al importado, y ver ustedes, lo que van a hacer, una eufórica especial, un suplex, del último guerrero, para Marco Corleone, espaldas planas, ya para Volador, así que, al ser el capitán, aquí está terminando ya, de manera oficial, esta, que es la primera caída, queremos para ustedes, la reconstrucción, de los hechos, una eufórica especial, sobre Volador, suplex ahí, perfecto, del último guerrero, sobre Marco Corleone, pero le pone, de espaldas claras, a Volador, que es el capitán, así que, termina todo, ya lo ustedes, castigo, letal de euforia, sobre Volador, un castigo, que le ha dado, grandes triunfos, la eufórica especial, y con esto, los guerreros, levantan los brazos, en señal de victoria, ha llegado el momento, la segunda, segunda caída, está por comenzar aquí, en la arena, Puebla, suena el silbatazo, ahí lo tenemos, el acción, y ahora Volador, queda en la ceja del ring, gran guerrero, no baja, así de esta manera, y Marco Corleone, vamos a ver, nuevamente, la baja de la repetición, un soldado de labor, este Volador, así se hace llamar ahora, el depredador, inspirado, Marco Corleone, en el pecado, puede llevar a la penitencia, están como espectadores, ahí los guerreros laguneros, pero esperando nada más, el momento oportuno para atacar, y ahí está ya el momento oportuno, con todo sobre la águila italiana, pero le sobra velocidad, agilidad, al importado, de casi dos metros de estatura, viene Marco Corleone, doble golpe de antebrazo, sobre el gran guerrero, sobre euforia, los izquierdazos, a todo lo que dan, la reacción por parte, el norteamericano, el águila con todo, sobre euforia, viene Mateiben, cuidado, cuidado con Mateiben, vaya manera de proyectarse, sobre el gran guerrero, y frente a frente ahora, los capitanes, le parten la espalda al último guerrero, ahí está con ese castigo Volador, dando cuenta, del luchador de otro nivel, y de otro nivel también la victoria, la remontada por parte de los consentidos, poniendo la cereza en el pastel, Volador, depredador del aire, sobre el último guerrero, no lo puede creer, vaya que si está dolido, euforia, el coloso de la laguna, vamos a los momentos estelares, de la segunda caída, vean nada más un águila, en pleno vuelo, así, proyectándose sobre euforia, Mateiben también, con mucha seguridad, con mucha valentía, en contra del gran guerrero, y el que ponía ya, el desenlace de esta confrontación, en este segundo episodio, empatando las acciones, Volador Junior, partiendo la columna vertebral, del último guerrero, el conteo de la bestia negra, esto se había empatado aquí, en Puebla de Los Ángeles, estamos en esta recta final, esta es, la tercera caída, para todos ustedes, amigos apisorados, guerrero lagunero, en una conferencia, fuera del cuadrilátero, rediseñando la estrategia, como enfrentar, las huellas del combate, ya Julio, hay sangre, en los pectorales, del gran guerrero, esto es cortesía, de Mateiben, esto no lo van a perdonar, los guerreros laguneros, esos raquetazos, esos impactos al pectoral, abren la piel, ahí está, la imagen, que vale más que mil palabras, duelo de capitales aquí, frente a frente, viene Volador, girando espectacularmente, y euforia, y Volador, con estas auténticas terrazas, y se prepara para el vuelo, y recibe mejor, el aplauso, de este público reunido, en Arena Puebla, un volador que ya prepara, la maleta, señoras y señores, para incursionar, en ROH, en Ring of Honor, vaya representante, de lujo, al igual que Dragon Lee, ni que decir también, de Amapola y Marcela, estarán próximamente, allá en los Estados Unidos, viene el último guerrero, pero también Marco Corleone, con esa izquierda privilegiada, bueno, poniendo en jaque así, a los guerreros laguneros, el último guerrero pega, y los que reciben la candela, son el gran guerrero y euforia, y ahora le están cayendo encima, vean nada más, apatiza sobre Marco Corleone, y se dan su tiempo ahí, para hacer sus ejercicios, burlándose, del águila italiana, y ahora, incorporando Marco, lo toma, el último guerrero, duelo, de porras, allá a las alturas, amigos aficionados, clásico, aquí en Arena Puebla, de un lado, la rueda, y del otro, la técnica, y ahí está, Marco Corleone, y ya lo sorprenden, los guerreros laguneros, quería hacérsela, al último guerrero, pero entran rápidamente, al relevo, sus socios, socios de lujo, pero Marco sigue, con esa izquierda, bien calientita, vean nada más, el águila italiana, todo lo que da, aquí, en este escenario, de coloso a coloso, poniendo en jaque, a Euphoria, escalando la montaña, viene con todo, el águila italiana, planchando, al gran guerrero, a Euphoria, pero no hay conteo, por parte de la bestia negra, y las acciones continúan, el último guerrero, entrando ahí, ya aparece Matt Haven, y lo está aflojando, volador, cuidado, cuidado, es el vuelo del Superman, sobre los guerreros laguneros, esto puede ser el final, y lo es, y lo es, apareciendo, abriendo las alas, el águila italiana, de una forma sorprendente, y apoyado por Matt Haven, por volador junior, se llevan a victoria, humillando en el centro, del cuadrilátero, aplastando literalmente, al último guerrero, vamos a ir, a la baja de la repetición, el vuelo del águila, Marco Corleone, Marco Corleone, llevándose a los guerreros laguneros, con el apoyo de Matt Haven, y volador, ahí los mantenían, pegados en la lona, los tres segundos, contaba la bestia negra, otro ángulo, del vuelo de Corleone, así para llevarse al gran guerrero, a euforia, y al último guerrero, llegaba la tercera palmada, y con esto, el triunfo, de esta tercia, conformada por Corleone, Matt Haven, y volador junior, se llevan a victoria, y volador junior,